Hola, os vamos a enseñar la mochila hecha a medida y especial para las bombas del hospital de campaña. Acercaos y os lo voy a enseñar. Mirad, súper bien acolchada, rígida. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando abrimos, nos encontramos las dos bombas para poder llenar nuestro hospital de campaña. Totalmente a medida y hechas para que no haya ningún problema en el transporte. Aquí damos pegamento. En esta parte de aquí, por si hay algún percance o algún pinchazo, también podemos llevar material. Podemos llevarla también, si tenemos que transportar el hospital, bien o llevarlo de esta manera. Una buena asa y bastante robusta o para poderla llevar colgando. Ya que el hospital, si os dais cuenta, es bastante grande. ¿Vale? Pues aquí tenéis, mochila especial para las bombas de aspiración. ¿Vale?